Puedo escuchar que eres joven, pero tú sabes que en estos 26 años que tengo aquí, este es un camino que yo he recorrido, que tú vienes cuando ya yo voy, ¿entiendes mija? Reflexiona y no defiendas políticos corruptos, que ese fue otro que llenó de miseria, de escándalo y de hambre, a ti se te acuerda cuando quemaron el arroz, a ti se te acuerda cuando había que hacer una fila de dos horas para comprar combustible, a ti se te olvida, yo quise decir a ti se te olvida, pues decir yo quiero acordarte, ¿verdad? A ti se te olvida la crisis bancaria que tuvimos nosotros que solventarla de un grupo de pendejos que a través de Baninter le hizo un mollo fiscal al Estado y tuvimos que cubrir la necesidad de un Ramón Báez Figueroa y de un grupo que estaban enriqueciéndose y dándose vida de lujo. A ti se te olvida el encarecimiento de la canasta familiar y que cuando un pobre le preguntó que un huevo costaba 10 pesos y él le dijo que era muy grande para una gallina parir un huevo y que te mandó a comer piedra y que la vida para él gobernar era un chiste, no defiendan a ese tipo de gente y mi comentario fue dirigido a todos los corruptos y si tú entiendes que lo que yo he dicho no es verdad pues sigue, mija, tu camino de borrego y camina tranquila al 17 de mayo del 20 para votar, para enriquecer a otro y tú cada vez estar más pobre. Buenas noches, dígame. Pero yo no tengo que decirle, ustedes tienen, hay gente honesta yo tengo que mandarle a votar tú sabes muy bien que tú me estás haciendo esa pregunta y tú sabes por quién tú puedes votar serio, honesto Bueno, tú sabes por qué nadie lo quiere apoyar tú sabes por qué nadie lo quiere apoyar a él porque él no da blo, varilla, ni cemento, ni tiene cuartos robados para repartirlo a los que lo siguen ni tiene como dijo un personaje por ahí tres mil millones de pesos para invertirle en una primaria y ganarle a otro por eso entonces si ustedes quieren seguir ahí yo les recomiendo que sigan votando por los tres mosqueteros que echaron a Pedro entre un pozo, en este caso al pueblo me voy con el padre Moncho porque si dejo ahí esas llamadas, verdad ya yo sé que hay gente usted ha escuchado, señor director, búsqueme el sonidito de un perro por ahí cuando usted ha escuchado un ladrido de ese tipo es porque usted está mordiendo el interés de algún checo de alguna botella pero el problema es que hay 400 mil botellas pero somos 11 millones de dominicanos 7 millones y medio en edad para votar y acto dentro del padrón nada más comen 400 mil esas son las 400 mil botellas y los 400 mil empleos 800 mil comen por 10 millones 200 mil oh hija, que pena me da escuchar algo así de una voz joven